Es un buen equipo, es un equipo que de todas formas pelea en todas las competiciones y es un equipo muy bueno, que juega bien al fútbol. Va a ser otro partido complicado, otra competición como tú dices. Es una eliminatoria y vamos a ver lo que va a pasar mañana. Antes de la selección vamos a jugar cada tres días, entonces vamos a necesitar de todo. Tú verás cómo vamos a jugar mañana, pero lo bueno para nosotros es que recuperamos a jugadores. Significa que voy a ver mucho que pensar en hacer el equipo. Yo la veo muy bien, muy buena la temporada de Keylor. Claro que se puede pedir siempre más a un portero, a un jugador, a todos, pero hasta ahora yo creo que ha sido el portero. El portero igual que si hicimos 40 partidos sin perder es por algo. Y él estaba. Digo que son todos en portán, los tres porteros, y lo están haciendo muy bien, trabajando bien. Yo estoy muy feliz con mis tres porteros y no quiero cambiar nada de lo que estamos haciendo. Han marcado la historia de este club, los dos. Lo están haciendo, bueno, lo ha hecho Berto en su momento, que ahora está todavía en el club. Y Marcelo lo está haciendo fenomenal. Son 10 años, es un ejemplo, un ejemplo para todos, para el vestuario, para lo que hace. Porque es uno que le gusta el fútbol y que todos los días que cuando lo veas entrenar disfruta. Y bueno, yo disfruto porque soy su entrenador. Hay que estar listo, pensar que lo que estamos haciendo, y como tú dices, después de 40, no es que cambia algo perdiendo un partido. La única cosa es que ahora sí, sabemos que perdemos un partido, algo ha pasado, entonces nosotros buscar la solución para intentar que no pase otra vez. Somos un grupo de 24 jugadores y yo voy a tirar de todos, siempre. Luego hay un partido más, un partido menos, pero siempre. Yo creo que el mensaje no va a cambiar. Mismo, no lo sé, si en algún partido voy a repetir tres, cuatro veces en el mismo equipo, no cambia nada. Porque esto puede pasar también, que voy a repetir con los mismos jugadores. Pero los 24, para mí, van a contar hasta el final de temporada. Porque si vamos a ganar algo, es por los 24 jugadores, seguro y convencido. Y esto en mi cabeza no va a cambiar.